Estoy contento en el sentido de que, bueno, se puede elegir cualquier otro entrenador y me han elegido a mí, yo creo que es como para estar satisfecho y dar las gracias. De lo que se trata siempre es de ganar cada día, porque siempre tenemos un reto semanal de ganar todos los partidos, porque eso sí que es lo que da estabilidad al club, da estabilidad al proyecto, da estabilidad a todo. Yo estoy trabajando muy a gusto con el equipo, con los jugadores, que me parecen extraordinarios en todos los sentidos, no me quiero olvidar de Miquel González, el director deportivo, con el que tengo una buena sintonía y trabajo de una manera muy cercana. Y bueno, pienso que lo que tratamos siempre, los entrenadores, los jugadores, los equipos, es tratar de conquistarles con nuestro juego, con la forma de cómo nos planteamos, nos planteamos el afrontar cada reto de superar a un rival aquí en Samamés y hacerles, bueno, hacerles felices en el fondo, no solo porque vas ganando, sino también porque, por cómo ganas, por ese ímpetu que tiene el equipo le llega y al mismo tiempo eso es algo que nos retroalimenta a nosotros también. Vemos que la vida en Samamés es bueno y nosotros queremos que sea todavía mejor y es algo que a nosotros nos impulsa mucho y a mí como entrenador, por supuesto, también. Ernesto, atletik egeu que al duen entrenatxalirik onena da. Mitoak Haraito Kodu.